Ya me voy cantando para el contor, lo que voy a vivir. Yo veía una de estas carteles, la verdad es que lo mostré impresionante, el tema de la destrucción de la naturaleza a través de los trazos. Eso suele tener un cimiento coreano. Estos poco más de 30 pósters expuestos aquí en Padre de las Casas tienen que ver con temas ambientales orientados básicamente a los jóvenes. Los más viejos estamos haciendo un esfuerzo para entusiasmar a que los jóvenes le hagan caso a estos pósters, donde ahí tiene que ver con el agua, con la erosión, con la biodiversidad, etc. Ha sido una gran oportunidad el poder presentar estos carteles aquí en Padre de las Casas, en una estupenda salita. No ocupieron todos los 44 que estaban originalmente pensados, pero es una exposición digna de verse y digna de discutirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!